Esas lindas guitarras de Henry Gómez y Gonzalito Aro En este mundo en que vivimos hay dos fiestas inolvidables En este mundo en que vivimos hay dos fiestas inolvidables Primero el día de la madre y después las navidades La más importante de mi madrecita Te lo quiero y lo adoro a mi necesidad Esta canción saludamos para ti madrecita Feliz aventura Segundo domingo de mayo Una fecha inolvidable Segundo domingo de mayo Una fecha inolvidable Es el día de la madre sublime de la tierra Te celebramos en este hermoso día Pobres y ricos y profesionales Madrecita, madre mía, que lo pases muy feliz En este hermoso día que tienes que celebrar Madrecita, madre mía, que lo pases muy feliz En este hermoso día que tienes que celebrar Ahora sí, bailar a bailar Ahora sí, bailar a bailar Las señoras de Líder y Meregildo Y señora de Lila Salinas Siempre y siempre La tierra linda de San Juan Y señoras de Lila Salinas ¡Suscríbete a la canal! ¡Suscríbete a la canal! ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias!